Let's get lost out here, no one else out here, find ourselves out here, oh, we can disappear. Buenos días, mis chulis, pues hoy ya es dominguito, ya, ya amaneció, ya estamos aquí, en el, ¿cómo se llama aquí? En el camper. En el camper del Arby. ¿Arby se dice? Sí, Arby, pero sí. Este, nos quedamos aquí en la fiesta, mi prima tiene un Arby y, y pues, lo trae. Rentamos, no seas mentira. Bueno, yo no sabía si era rentado, yo, yo, pues, yo que iba a saber, ¿verdad? Bueno, pero buenos días, mis chulis, desde Atlanta, adentro del Arby, aquí estamos, y miren. Ayer no hubo ni tiempo de maquillarse, a mí de desmaquillarse, pues miren. Allá la princesa se está desmaquillando. Ay, mi muñequita, porque está triste. ¿Qué tal es mi cosita? Yo también, yo quiero café con pan, yo les digo, café con pan, con el pan que está ya en la vasijita de Chaito. Como ven, chulitas, después de todo el festejo y todo, lo único que queda es el desmauser. Así que, a limpiar, que se ha dicho. Hermosas de Dios, miren. Ando en pijamas. Vamos a ir allá al recalentado. Bueno, solo voy a ir a recoger algo que se me olvidó. Ya en sí no pudimos ir al recalentado. Estábamos súper, súper cansadas. Y pues, bueno, permítanme. Oh, my God. Les cuento que ya son las cinco. Vamos. Ya me metí a bañar. No me lavé mi cabello, solo mi cuerpo. Pero ya nos vamos. Así que, nos vemos en otro videíto, mis chulas, ya allá en mi casa. Miren, ya nos vienen a dejar, ya nos vamos. No, princesa, no te vayas. Me voy a extrañar. Nos vemos. Bye, Barbie. Ay, no me quiero ir, sí. Pero bueno, ya tenemos el vuelo del 12 de noviembre. Así que, vámonos. ¡Fuga! Listo, miren, chulitas. Aquí ya tenemos los boletos de abordar. Estamos aquí en el aeropuerto de Atlanta. listos ya para irnos a el avión. Y yo creo que vamos a comer algo. Vamos a comer algo ahorita que entremos porque ya no alcanzamos por flojos. Y yo estoy ahorita aquí esperando a mi marido que fue al baño mientras yo sacaba los tickets. Así que ahorita voy a esperar. ¿Qué son? Son aproximadamente a las ocho y media. Nuestro vuelo sale a las nueve y media. Tenemos una hora para poder ir a comer. Así que sigan conmigo, mis chulitas. Aquí vamos haciendo todo un recorrido para poder llegar al checkpoint. Donde vamos a entrar, a donde están todas las aerolíneas. Así que aquí vamos, mis chulis. Cuando ya no necesitan la ayuda de uno. Y miren cuántos escalones estamos de diferencia. Pero él ya se va. Y aquí vamos. Este aeropuerto está bastantito grande. Por eso tenemos que venirnos con tiempo. Gracias a Dios vamos con tiempo. Y así que... Ay, no me quiero ir. Pero pronto vendré. Bueno, vendremos primero Dios. Bueno. Uy, ese es el aeropuerto en el que tenemos que agarrar el trenecito, ¿verdad? ¿Qué salón? Cinco. Cinco E. Bueno, aquí ya estamos buscando la sala. Es la E5. Para ya ubicarnos y saber qué es lo que vamos a comer. ¿Quieres que vayamos a buscar algo de comer? ¿Quieres que busquemos algo de comer total? ¿O vamos a agarrar el asiento de una vez? No, vejame. Ya quitarlo, lo voy a dar luego. Ok. Entonces vamos a buscar la sala. Acá es la 1 al 5.20 de mi. Miren, ya no vamos a alcanzar a ir a comer al T.J. Friday's que era donde yo quería. Entonces vamos a ordenar una quesadilla de Quidoba Mexican Grill. Aquí andamos. Antes de menearlo y todo, debí de grabarles. Pero bueno, ya lo sacudí así para que se mezclara y hacer el mix. Provechito. Y yo aquí tengo mi platillo que lo meneé antes de grabarlo. Pero bueno, estamos aquí ya sentaditos. Ya no alcanzamos a ir a comer al restaurante. Así que pues ni modo. Aquí estamos ya sentaditos. Miren, ya teníamos mucho que no viajábamos en esta aerolínea mene. Ahora es en la aerolínea de Spirit. M. Los aviones están chiquitos. Vamos rumbo hacia nuestra casa, Baltimore, después de un fin de semana espectacular. No la pasamos súper. El viernes llegamos. Ay, nos vamos a cenar bien rico, taquitos, como ustedes vieron. Y ya después, el sábado, pues fue la quinceañera. Nos divertimos súper. Nos dormimos hasta como las 3 y algo de la mañana. Nos levantamos tipo 10. Ya no hicimos nada, pura flojera, platicar y todo eso. Y nos venimos al aeropuerto como tipo 7. Mira, aquí estamos. Sólo recuérdate que en el 71. No, es el nivel 7. 7 a 1. Kike me está enseñando dónde estamos porque se nos olvidó el cargador y vamos sin pila. Y pues bueno, chulita, aquí les grabo cuando lleguemos a Baltimore. Y pues fue un fin de semana muy bonito que pronto se va a retirar. Así que nos vemos mis chiles en un carrito más. Que nos vamos. Ladies and gentlemen, a few moments will be different than Kevin White. For your comfort and your visual arena lights will be located above you, as well as your Boston and Carville in here. Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go No, I don't want to�리 And on and on We'll go Through the wastelands, through theanking Design of the foro Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And I will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We have arrived in Baltimore Y vamos a salir afuera a agarrar el autobús que nos va a llevar al parqueadero Lo que pasa que está súper frío aquí ahorita Ya vamos a ir, así que yo vine acá a enseñarles, a ver más o menos si ya venía Pero ahorita vamos a salir al frío mis chulitas Y pues como les dije que íbamos a salir al frío mis chulitas Aquí ya estamos con toda la temblorina esperando que el autobús llegue Y al mismo tiempo pues les estoy mostrando aquí afuera del aeropuerto Así que vámonos Ya llegamos de aquí Ahora en la lucha 1 Roadway Está nuestro carro Salgamos aquí Por el right Vienes por el derecho En algún lugar por aquí está En algún lugar por aquí Pues sí, pero ¿dónde? Para la vaca, hacia el lado de acá Cruzamos, caminamos, ¿no? Ajá Vamos para acá del derecho No te des miedo que llegamos Bueno, pues como ya Enrique les dio todo lo que hicimos Pues aquí ya vamos mis chulis Qué padre, así unos llegan y se vienen en el autobús a agarrar su carro Y como ven, aquí ya está nuestro carro esperándonos Tengo que moverlo para adelante, ¿no? Sí Yo creo que eso es Con rumbo a Estados Unidos Y ganar mucho dinero Y ganar mucho dinero Hogar, dulce, hogar Ya bendito sea Dios Llegamos Ya estamos aquí en nuestra casa Así que ya mañana mis chulas Les grabaré un poco más Nadie por aquí Y ya llegamos a nuestro cuarto Primera vez que llego Y mi cama está tendidita Porque casi siempre la dejo toda extendida Miren Así que pues bueno mis chulitas Ya mañana les grabaré más Muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!